¡Suscríbete al canal! Chavales, vamos a ir hoy y mi ex y yo a una empresa de seguridad, pero también tenía parte de escuela de seguratas. ¿Ves que tendrá seguridad? Una empresa de seguridad abandonada. Vamos a esperar aquí un ratito por si viene alguien de seguridad, alguien de policía y si en 10 minutos no viene nadie, vamos a empezar a explorar la zona porque tiene muy buena vida. Me sorprende mucho, mucho, como siempre, la habilidad que tiene la gente para venir a estos sitios y arramplar con todo el tejado y llevarse todo el cobre. Mirad que es que hasta se han dejado expedientes judiciales por aquí. O sea, yo flipo con las cosas que se dejan sin destruir. Todo esto lleno de datos de expedientes judiciales. ¡Flipante! Bueno, aquí sí que parece ser que han destruido los archivos, pero muy poquitos porque estos sí que están destruidos, pero los que más que he visto antes, pues no. Así que se han dejado el trabajo niñas de hacer. Pues esto de aquí es el gimnasio del sitio que, aparte de una solución de seguridad, supongo que, claro, viendo esto tendría una zona de entrenamiento para gente. Bueno, aquí tenemos lo que sería como un muestradero de distintos tipos de alarmas que se pueden poner en los sitios. Por ejemplo, ahí a la derecha tenemos todos los que son de fuego, de humo, sensores de movimiento, centrales de alarma. O sea, que está aquí bastante completo. Esto que nos hemos encontrado aquí seguramente es un tipo de explosivo que estaba justamente aquí, con todo lo que es sus detonadores y todo. Pero a ver, os tengo que decir que es falsa, no es de verdad. O sea, debería ser de un muestrario. Sí, había aquí unas caminas plantas, sí, con aquí las hojas para que disparemos y se queden los perigones. Bueno, esta sala es como un almacén donde tenían todos los datos de la empresa, que están todavía aquí a disposición de cualquiera que pase por aquí. Entonces tenemos, que si bajas, todos estos son como bajas, justificantes médicos, todo, 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 todo esto lleno de esas cosas. Información muy, muy confidencial. Y aquí controlaba cierta actividad porque todo, por ejemplo, está lleno ahí de cintas, de que solamente son grabaciones de cosas. Así que por eso esto estaba tan protegido, porque deben de vigilar aquí bastantes cosas. Seguramente que, bueno, estamos en una sala que tiene pinta, está cerrada y está totalmente blindada. Tiene pinta de que allí seguramente que hay armas o cosas de esas de vigilancia, porras y todas esas cosas. Porque la única que está cerrada y son todo esto, como veis, son puertas blindadas, que algunas no sé cómo las habrán abierto. Y aquí está la caja fuerte que parece ser que alguien ya ha intentado abrirla con las distintas llaves que hay, pero no la han conseguido. Bueno, esta parte ya estamos en la parte de abajo del todo y vais a ver que está totalmente inundado. Así que, como está, totalmente inundado, me he traído las botas de casa. Vale, estamos aquí. Esto sí que hay. Le habría un montón de ficheros. Como bien digo, el suelo está totalmente negro, negro, negro. Tienen aquí un montón de ropa, como veis. Aquí tenemos los que no traen botas. Y vamos en silla que quedas. ¿Qué es eso? Ya veis. O sea, que los compran en el corte inglés. Ya ves, son de... Son suaves, tío. Suaves. Bueno, pues esta es la zona del vestuario, justamente, donde estaba todo lo que son los trajes. Como veis, están todos tipados por el suelo. Esto que tengo a mis pies son los que llevan, pues, en el metro, en la renfe y todo eso. Justamente ahí tenemos los que son del corte inglés. Tenemos, por ejemplo, ahí a la izquierda de auxiliares, invierno, vigilante. Así que hay bastante por aquí. Menos mal que llevo las botas, porque me están salvando de una. El suelo es bastante inestable. Ya os digo, huele súper mal. Y estoy básicamente encima de una pila de... El vestuario de todo esto. Así que, bueno. Voy a salir. Aquí estamos. Voy a poner, por si alguien viene, que esto está mojado para que lo sepa. Así que lo ponte por aquí. Pavimento mojado. Ya lo sabéis. Pues nada, hasta aquí el abandono de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado, sinceramente, bastante. Y es si ocurriese entrar justamente a una empresa de estas de seguridad. Me ha gustado, la verdad. O sea, era bastante grande, tiene bastantes cosas. Y, bueno, pues ha sido un abandono curioso. Así que espero que os haya gustado. Recordad que me podéis seguir en las redes sociales, como siempre. Las pongo siempre abajo. Nada, pues que espero que os haya gustado. Que si os ha gustado, como siempre me repito, suscribí, lea, me gusta. Y sobre todo que compartáis este vídeo. O sea, a mí me ayuda un montón. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hoy hemos venido a este túnel a hacer unas fotos. Es que está bastante lejir. Nos ha costado venir porque os digo que está lejos. O sea, muy lejos. Muy lejos de Madrid. Pero bueno, está curioso porque vamos a aprovechar para hacer unas fotos. Justamente atrás, ahí el final del túnel. Con unas bengalas. Tenemos máscaras. Y ahora mismo estamos investigando un poco lo que es por dentro. A ver si encontramos algo. Porque está bastante curioso decir que está abandonado. O sea, que aquí no va a venir ningún tren. Y creo que me están llamando porque como siempre me quedo hacia atrás. Joder. ¿Os habéis ido al culo del túnel? Tú, cabrón. Acá! Acá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.